Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti, me siento muy feliz de verte sonreír con esa carita que me gusta a mi, eres tan hermosa y solo pienso en ti, no te alejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para que vivir, yo, que pasa mi amor, te quiero a ti, acaso crees que no lo se, no dudes que, solo quiero estar siempre contigo, me harás feliz, juntos, juntos los dos. Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas, si no les voy a morir, te quiero decirte cosas imitas esas caricias que me hacen muy feliz, te enseñas a vivir y vivo para ti, recuerdo aquella tarde en que me diste el sí, y con tus palabras yo me convencí, de que en esta vida no hay por qué sufrir, y que nuestra historia nunca tenga un fin. yo, que pasa mi amor, te quiero a ti, acaso crees que no lo se, no dudes que, solo quiero estar siempre contigo, me harás feliz, juntos, juntos los dos. quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda, cuando me invitas a compartir una vida junto a ti, me siento muy feliz, de verte sonreír, con esa carita que me gusta a mi, eres tan hermosa y solo pienso en ti, no te dejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para aquí vivir, yo, que pasa mi amor, que quiero a ti, acaso crees que no lo se, no dudes que, solo quiero estar siempre contigo, me harás feliz, juntos, juntos los dos. Si un mar, si un mar, si un mar. Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas y no lo limitas, esas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir, y vivo para ti, recuerdo aquella tarde en que me diste el sí, y con tus palabras yo me convencí, de que en esta vida no hay por qué sufrir, y que en esta historia nunca tenga un fin. Chau. 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 Chau.